Pues aquí estamos de nuevo, el tren ya se viene Ya acabo de prender las luces Y he hecho el cambio de vía, ya se viene para acá Los vagones coil junto con las C44AC Van hacia los patios de KCM Mientras que las góndolas y las G22 CQM Incluida la navideña Van hacia Matamoros Si, van a Matamoros Ahí vienen ya Las locomotoras Ya enseñaron sus luces, si ya Creo que tienen activada la campana Si Trae la 4897 y la 4911 Si, la 4911 Miren, aquí están Ya vienen saliendo Ya salieron de Eternium y ya hacia los patios de KCM Son las 3 de la tarde Miren, aquí está 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.